¿Qué es la ingeniería de materiales? La ingeniería de materiales es una rama de la ingeniería que hace referencia a todas las partes por medio del diseño y la creación. En investigación y desarrollo, los ingenieros de materiales satisfacen la demanda de nuevos y mejores materiales y en cuestiones medioambientales son cada vez más importantes en esta profesión. Los ingenieros de materiales buscan maneras de reciclar los materiales para reducir los residuos y consumo de energía. La finalidad del curso es la innovación tecnológica de materiales. Es realizar y desarrollar nuevas ideas. Por ejemplo, los coches, la ropa y los zapatos y el grupo de ayuda. Tanto como los ordenadores o las prótesis. O dispositivos médicos se fabrican con materiales cada vez más modernos, incluso basados en la biotecnología. Así se han visto con los requerimientos formados de diferentes maneras en una creación. Ingeniería de materiales es una especialidad que se reconoce en muchos lugares y está dedicado al diseño. La ingeniería de materiales busca desarrollar nuevas ideas de innovación y creación ante la sociedad. El curso de ingeniería de materiales lleva un cargo importante en todos los sentidos y es que sin ella no se llevará a cabo muchas de las construcciones. En el curso de ingeniería de materiales vamos a relacionar dos aspectos importantes. Uno, ¿qué estudia la ciencia de materiales? Dos, la ingeniería de materiales. Con respecto a la ciencia de materiales, estudia los conocimientos básicos acerca de la composición, estructura y propiedades de los materiales. En cambio, la ingeniería de materiales tiene por objetivo la aplicación de los conceptos básicos sobre los materiales, de modo que estos pueden ser convertidos en productos útiles a la ingeniería. Ambas, ciencias e ingeniería de materiales no están separadas por una frontera. Al contrario, se encuentran interrelacionadas. El curso de ingeniería de materiales es una carrera con un futuro en el mercado laboral. Los ingenieros de materiales aplican sus conocimientos para investigar y desarrollar nuevos materiales y para mejorar el uso de los ya existentes. Investigan, prueban y desarrollan nuevos productos. En una amplia variedad de industrias incluyen los metales, polímeros, plásticos, fibras sintéticas y naturales, la cerámica, cristales y arena. El ingeniero de materiales utiliza una gran variedad de materiales técnicos para investigar las estructuras físicas y evaluar su comportamiento bajo condiciones tales como la temperatura y la presión. Por ejemplo, en los microscopios electrónicos, donde utilizan los rayos X, estos sirven para examinar las estructuras internas y revelan así la forma en la que se comportan estos materiales. En la investigación, el desarrollo de los ingenieros de materiales satisface la demanda de nuevos y mejores materiales. Por ejemplo, en la industria aeronáutica, exigen materiales cada vez más fuertes con una aleación que sean ligeras para una estructura de sus aeronáuticas. Además, de desarrollar y mejorar los materiales, una parte fundamental del trabajo es de comprobar la calidad y la seguridad de estos materiales. Por ejemplo, dentro de la industria, podemos ver en las refinerías de petróleo, donde utilizan temperaturas y presiones muy elevadas y requieren materiales que no se oxiden para minimizar el riesgo de fugas, ya sea de líquidos y de gases en el medio ambiente. Los ingenieros de materiales, en cuestiones medioambientales, son cada vez más importantes en esta profesión. Los ingenieros de materiales buscan maneras de reciclar los materiales para reducir el consumo de residuos y de energía. Un ingeniero también puede visitar las industrias nacionales e internacionales para averiguar los requisitos técnicos y explicar los últimos avances tecnológicos. Mi nombre es Miguel Ángel López Mucha Soy ingeniero metodurgista Egresados de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Universidad Nacional del Centro del Perú Colegiado en el Colegio de Ingenieros con el código número 92592 Egresado también de la Universidad Nacional del Centro del Perú en una maestría Sobre gestión integral La mención fue precisamente sobre la calidad del medio ambiente y prevención de riesgos laborales Tuve la especialidad en fundición y no metálicos Estudios realizados en la Cenati y en la Texub Con una experiencia de 8 años en el campo laboral como jefe de guardia En las compañías mineras de la unidad de Contonga, Huaraz Y en Cerro de Pasco También una empresa privada, San Juan Bautista En la planta Pilar En Huancabelica pasamos a Huachucol Pachica También trabajamos una temporada Luego después de esta experiencia por la zona del sur de Huancayo en el departamento de Junín Pasé a La Orolla a trabajar en el Centro Min en las fundiciones de Plomo Teniendo la oportunidad Estando en Lima También en las fundiciones Moreno Paralelamente También como dice en la empresa C Lima Realizamos nuestra experiencia profesional Luego Vine aquí a la zona centro A nuestra ciudad De Huancayo Y tuve la oportunidad de trabajar en el Colegio Politécnico Regional del Centro Esa experiencia me enseñó que realmente dentro de este campo Es muy importante Nuestra participación como ingenieros Tuve la oportunidad de contactarme con algunos colegas profesores también Y vimos la necesidad de escribir precisamente un tema muy importante con respecto a la educación Escribimos un grupo No soy el único Si no somos como 4 o 5 profesores que nos hemos reunido Y escribimos pues un texto Que le pusimos como nombre Estrategias de Aprendizaje para el Desarrollo Pensamiento y Creativo Eso me llevó también a crear un pequeño módulo En este colegio Para poder implementar Con un horno eléctrico Basado precisamente en el campo no metálico Y específicamente en la cerámica Durante el tiempo que estuve aquí en Huancayo Pues ya me dediqué a la parte pedagógica Empecé a trabajar en institutos Y actualmente Ya de mucho tiempo atrás Estoy veniendo también a aportar A una escuela de formación artística Budelial Arco de Vargas Y a partir del 2007 Empecé a trabajar precisamente En la Universidad Continental Que actualmente lo estoy haciendo Estimaos estudiantes Espero tener la oportunidad de conocerte Y acompañarte en esta gran aventura Para poder aprender sobre este curso Bienvenidos a nuestra Universidad Continental